¿Qué dijiste? Nada ¿Rosa? Rosa Si sale rosita, tú le pones tajín habanero y le muerdes ¡Ah! ¡Tí! ¡Tí! ¡Ay, mijo! Ahí está, yo no hago trampa como tú ¿Ay, cuál trampa? ¿Por qué no vas a seguir como puso la marrana? No voy a ir Ah, ¿verdad? Así lo haces tú, ya no voy a acabar en esas Trampas Ay, nunca te he dicho eso Ay, que es Ay, mi hearse Ay, mi комментарio Salat Salat Salat